Buenos días chavos, el día de hoy vamos a hacer el review de esta figura hermosa, de este chibi vegeta, no se crean, pero yo nunca había visto estas figuras, me había tocado verlas hace que como unos tres años, me acuerdo que las vi en un kiosquito, en un puestecito de esos que uno ve ahí en los moles, y la dejé pasar, dije ah ok, después este vengo por ella, y ya cuando regresé, pues ya estaban agotadas y ya nunca más la volví a ver. Entonces, pues resulta que me la volví a topar, y pues no dudé en comprarla, esta figura es de Bandai, de hecho ahí en la cajita en donde vienen, traer hasta su sellito, su holograma y todo, realmente no se como se llaman, se llama 66, eso es porque acá, en la parte de atrás, vemos que miden 66 milímetros, que viene siendo como 2.6 pulgadas, bueno pues ahí de hecho dice, y vemos que trae un par de manos, trae este una base, y pues podemos ver a la otra línea que es Goku, Gohan y Trunks, entonces de hecho estaban todos menos este Goku, todos los demás este, estaban, vemos este como se ve la caja este por un lado, vemos como se ve por el otro lado, por abajo, y por el otro, miren de hecho aquí vemos, que hasta es este, la distribuyó Bluefin, va, entonces esta la trajeron acá nuestros amigos, este, o nuestros hermanos los gringos, si, entonces pues para término técnico le vamos a llamar Vegeta 66, acá como viene, viene arribita, si, entonces esta figura, este, les voy a enseñar este como, como venía armada, pues trae este tres pares de manos, aquí vemos el árbol como viene, aquí está la base, y aquí está este el, el brazo, para, para que se pueda articular, viene este la figura en su bolsita, viene la, la cabeza, esa que ahorita vamos a ver que está muy bien detallada, y pues viene la figura, este, ya, ya armada, si, y pues no trae los brazos, pero pues vimos de que esos venían en el, en el árbol, si, entonces este, pues ya ahí pudimos ver, que contiene dos manitas, va, así como en ese, en ese clásico signo de pose, va, de arte marcial, trae dos de esas, si, aquí la vamos a poner, trae dos manos, este, pues para poner acá, como lanzando este, eh, poder, y pues trae la de los puños cerrados, si, pues podemos ver que estas figuras, primeramente, pues bueno, ya les dije el tamaño, ah, entonces pues sabe, este, sobra poner la regla, pero vamos a ponerlo alrededor, a, a un lado de un megablock, es más alto, va a ser como una pulgada más altilla, ya podemos ver un terminator, de los megablock, y pues podemos ver que, pues está mucho más, este, eh, alto, vamos a ponerlo, eh, con un legito también, pues para ver este, eh, la diferencia, aquí tengo un bootlexillo del, del Ultraman, y pues podemos ver, pues que también, pues queda más alto, si, muy bien, vamos a quitarlos, vamos a focar, y vamos a concentrarnos en los movimientos, si, porque esta figura está muy suave, en cuestión de movimientos, pero vamos a ver este, como está este, eh, la cara, va, vemos de que para una figura esta tan pequeña, pues si, si está bien logradilla, va, en cuestión de, de la pintura, pues siempre que es una figura esta pequeña, por ejemplo, podemos ver este, eh, los ojos, va, siempre, pues va a haber algunos detalles de pintura, eh, vemos de que aquí le falta, este, que le, que le pusieran este, lo, lo, lo naranjita, la, la naranjita de su armadura, y también acá en la parte de atrás, pero, pues podemos ver que aquí en la caja, pues viene así, o si, entonces, este, así está, ah, diseñado, eh, el mono, ok, entonces vamos a pasar a los movimientos, este, de esta figura, pues, la figura, pues, la articulación que trae en la cabeza es esa, así como de bolita, entonces va a poder hacer este, eh, pues bien este, eh, algunos, este, eh, movimientos, lo que me impresionó para, para el, para el tamaño, déjenme que, que afoque, es esta articulación que trae allí, va, este, entre hombro, a, y bíceps, va, entonces le va a permitir, pues, hacer este, pues, bastantes, eh, eh, movimientos, la figura tampoco este se siente, eh, como les diré, eh, frágil, ni nada de eso, la articulación que trae en abdomen, nada más, este, gira, va, no, no trae esta articulación, este, para, para hacer este, un crunch, ¿verdad? No trae doble articulación, este, de rodilla, ¿verdad? Es así, este, eh, sencillita, y en pie, pues, bueno, pues, sí, da como que la impresión de que puede hacer este, algunos, este, eh, movimientos, ¿sí? Entonces, eh, en cuestión de movimientos, pues, pareciera, va, que los trae así como tipo, este, eh, megablock, como les digo, viene con una, ah, basecita, va, entonces, pues, ahí tú ya lo puedes, este, poner, este, eh, en múltiples poses, entonces, es un review muy sencillito, pero realmente es una figura, ah, pues, que se me hizo suave, yo la conseguí en 200 pesos, realmente no se me hace un precio estratosférico, y más, pues, porque, pues, es una, ah, figura, pues, importada, ¿ok? Entonces, chavos, eh, si la recomiendo, realmente está muy suave. Saludos.